¡Gano en Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Gano en Cáceres! ¡Gano en Cáceres! ¡Gano en Cáceres! ¡Gano en Cáceres! Muy buenos días a todos. No ha sido una semana de entrenamiento como imaginaréis. No hemos tenido día y medio y esta tarde tendremos la tercera sesión. Lo fundamental que estamos intentando trabajar es despejar dudas que puedan tener los jugadores en cuanto a venir de una dura derrota y cómo sucedió todo. El trabajo más importante es concienciarlo de que dentro de esa decepción por perder contra Orense en casa y en el último segundo, pues convertirla en ánimos, en motivación de cada siguiente partido porque se hicieron cosas muy bien y hay que seguir trabajando en ellas. Realmente son tres sesiones, dos de vídeo, una de vídeo, tiro. Ayer por la tarde ya entramos en pista. Es verdad que cuando empiezas un partido así el ambiente siempre es distinto. No hay las mismas chispas ni las caras son un poquito más largas. Pero el equipo acabó realizando una buena sesión de entrenamiento ayer. Por la mañana creo que entendieron claramente cómo fue el proceso durante el partido y dónde fallamos. Y en eso seguiremos trabajando como cada día. Y esta tarde espero, sin ningún lado, un mejor entrenamiento de cara a afrontar un viaje largo para Lleida. Bueno, y nos vamos a encontrar un equipo que realmente está haciendo las cosas muy bien. Un equipo con jugadores con mucha energía, no exento de talento. Jugadores con capacidad para defender duro, para estar arriba durante los 40 minutos. Y un equipo con un entrenador que creo que está trabajando muy bien. Ha sabido conjuntar muy bien los jugadores. Creo que el otro día ante Valladolid, pues la verdad es que les costó un poquito entrenar en el partido. Pero perdieron en Palencia con la cadastra del último segundo. Realmente asombrosa. Y esperamos encontrar un equipo intenso. Un equipo con mucho desparpajo a la hora de atacar. Un equipo con muchísimas posesiones. Un número de posesiones muy alto. Lo cual quiere decir que los ataques son muy cortos. Y un equipo que sin ninguna duda no va a poder tener muchos problemas como siempre allí en Lleida. La verdad es que no me acuerdo cuándo fue la última vez que ganamos. Pero bueno, sobre todo la clave es eso. Que el equipo no baje la cabeza. Que el equipo no se quede en los malos momentos del partido del domingo. Y sí que vaya acorde con el trabajo que se está haciendo. Al final tenemos que ser más consistentes en los cuarentamientos del partido. Y es lo que tratamos de inculcar. Se trata de poner todos los errores y se trata de equilibrar en cuanto a lo que mostramos. Tanto para bien como para mal. Y bueno, yo creo que el equipo se levantará del golpe del otro día. Como yo te digo, si nosotros cogemos, yo personalmente, mi manera de ver las cosas. Si nosotros cogemos y después de ver cómo estaba ese vestuario el domingo. Si nosotros cogemos y el martes por la mañana tiramos con bala todo lo que se mueve. Pues creo que los estamos haciendo un flaco favor. Gente muy joven, gente que está trabajando muy duro. Gente que trabajó muy duro el domingo y que no tuvo recompensa por pequeños detalles. Claro que vimos detalles negativos, vimos errores que cometimos. Los vimos, los analizamos. Pero sí que incidí mucho en el mismo error como en el mismo partido. Y en un momento complicado lo hicimos bien. O sea, hice una comparativa de acciones exactamente iguales. Como en un momento del partido se hacen bien y en otro momento del partido se hacen mal. Porque no podemos generar una psicosis. No es que este equipo defiende mal esto. No es que este equipo ataca mal esto. No es que... No, no. Se hizo exactamente lo mismo en distintos momentos. Unas veces acertadamente y otras veces desacertadamente. Y eso es... En eso enfoque sobre todo la sesión post partido de ayer por la mañana. Por el aficionado, sí. Por el aficionado, sí. Porque al aficionado le gusta ver a su equipo ganar en casa. Pero también es verdad que cuando ganamos en Lugo, como suele pasar en estos casos, las redes sociales se vuelven locas y aparecieron los Celtics, que no los Lakers. Entonces... No, bueno. Sobre todo por el aficionado, ¿eh? Sobre todo por el aficionado. Yo, más allá de estar más o menos contento de la cara del partido, entiendo que a la afición le gusta ver ganar a su equipo. Y por ello sí que lo hubiese cambiado. Yo, fíjate lo que te digo. Yo revierto las dudas para positivos. El otro día dije, bueno, Orense lleva tres derrotas, dos de ellas muy abultadas, esa racha se corta. Deida puede tener sus dudas, esas dudas se cortan. Nosotros no tenemos que tener dudas para que no se tengan que cortar eso. He incidido, sobre todo, ayer por la mañana en nosotros, ayer por la tarde en nosotros con detalles de ellos. Y esta tarde sí que será una parte, un bloque un poquito más orientado a ellos y una segunda parte más orientada a nosotros. Yo siempre trato de buscar dónde nuestros jugadores o dónde nuestros sistemas ofensivos y defensivos puedan hacer más daño al rival. Y como todos los equipos, hay puntos débiles, hay grietas, hay caminos por los que seguir para intentar ganar. De verdad, la clave es que nosotros no tengamos dudas, no tengamos dudas. Porque en estos momentos, ya te digo, todos los jugadores tienen dudas cuando pierdes un partido. Si hubiésemos ganado de uno en el último segundo, yo seguiría teniendo los mismos problemas a la hora de planificar los entrenamientos, hubiese seguido teniendo las mismas ideas de por dónde tirar, pero el jugador no hubiese tenido dudas. El jugador hubiese dicho, eh, hemos ganado. Entonces ese es mi trabajo, yo tengo que conseguirlo. Y a veces controlar ciertas emociones para que los jugadores no se sientan muy frustrados en algún momento del partido. Siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena, el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. Son 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. Un equipo de artifactación lugar para que muchos ustedes sean a Álvaro Neptuner. Gracias por ver el video.